Sí, lamentable lo de la situación de la lesión de Corena en el último juego. Pinto ya está casi recuperado. Hemos tenido en los últimos días algunas complicaciones con algunos jugadores que habíamos que tomar decisión de cómo llegaban a este partido tan importante para nosotros. Creo que la mayoría llega bien. Y bueno, sabiendo que vamos a enfrentar a un rival complicado, un rival que tiene una forma, un estilo de juego al que no traiciona y que tiene buenos jugadores, pero siempre confiando en el poderío de nuestro equipo, en que es un equipo que quiere más y que queremos hacer historia y es un lindo reto para poder seguir haciéndola, ¿verdad? Sí, si bien creo que los resultados, los últimos dos encuentros en el campeonato nacional no nos acompañaron, como bien decís también muchas cosas que no vienen al caso ahora, creo que lo más importante es que nosotros corrijamos nuestros errores y nos enfoquemos en el rival que vamos a enfrentar en esta Copa Centroamericana. Pero creo que el equipo está muy motivado, no necesitamos motivación ante una magnitud como es el juego este y lo que significa para nosotros. Si bien, como vos decís, no hemos encontrado los resultados positivos, el equipo creo que ha hecho buenos partidos, hemos tenido buen volumen de juego y a veces hemos perdido por errores, que es lo que estamos tratando de corregir. Así que creo que la motivación está intacta en el equipo porque queremos hacer historia, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!